Bueno, seguimos en el tren de la información aquí, lo habíamos anticipado, la doctora Noralía Padola y la doctora Analia Echeverría están con nosotros para hablar de síndrome herémico-hemolítico. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Son, con respecto al síndrome herémico-hemolítico, dos de las investigadoras que más ha trabajado en esto de todo el país y en este marco han ido a Europa a presentar trabajos relacionados con estas investigaciones. ¿Digo bien? Sí. Bueno, cuéntenos cómo les ha ido, porque me han contado que nos han hecho quedar muy bien. No, bueno, cada tres años se hace un congreso de la bacteria que produce el síndrome herémico-hemolítico este año fue en Italia y sí, llevamos siete o ocho trabajos, bueno, que resumen un poco las investigaciones que estamos realizando. Bien. Habrá cosas muy, a ver, muy científicas si se quiere, pero ¿hay algo que por ahí pueda tener acceso más para nosotros, para la gente? En realidad todo lo que uno hace tiene una aplicación en la gente, sí, caracterización de nuestras bacterias. ¿Para qué es eso? No, para, por ejemplo, conocer en esta bacteria que produce el síndrome herémico-hemolítico, que digamos es una familia tan amplia, tiene tantas bacterias diferentes, caracterizar, saber más al detalle por qué puede ser patógeno, por qué no, fuimos con trabajos respecto de eso. También fuimos con un trabajo que surgió de un servicio con un laboratorio y que tiene que ver con el posible uso de ese producto como desinfectante. ¿Se puede mencionar o no? ¿Todavía está en...? No, sí. Nosotros trabajamos con un laboratorio, que es el laboratorio Soberán Jovet, que fabrica la crema de bismuto y el gel de hidroxido bismuto. Esperá, ¿qué es eso? ¿Qué es el bismuto? El bismuto se usa como antidiarraico en los chicos. Ajá. Muchos seguramente le han dado crema de bismuto a sus hijos, se usa como antidiarraico. Ajá. Y nosotros estábamos trabajando con otro uso, con otro uso en bovinos, porque también se puede usar en terneros como antidiarraico. Y surgió de consultarle al director técnico del laboratorio si podía hacernos un spray. La crema de bismuto o el gel es líquido o es en crema. Si podía hacernos un spray o un vaporizador, porque estaba funcionando muy bien en cultivos in vitro y lo probamos sobre superficie si el resultado es bastante importante. A ver, ¿ustedes se lo dieron a terneros por otra cuestión? Por otra cuestión, sí. O sea, como suelen los investigadores llegar a conclusiones a partir... En realidad, no sé si la mayoría de las veces, pero muchas veces pasa que uno está viendo determinada cuestión buscando un objetivo y encuentra, más allá de lograr o no ese objetivo, que eso puede servir para otra cosa también. ¿Hacés? Tal cual. Empezaron a ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Empezaron a ver que estos terneros se les iba la bacteria? No. No, 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 no. Un poco fue... La idea fue esa, los ensayos con los terneros todavía hay que analizarlos un poco, pero probando la actividad que tenía esta sustancia, porque ya habíamos probado antes un ensayo más preliminar. Bueno, una de las ideas fue esta, probar a ver si otra forma, en vez de administrar la pobia oral como desinfectante de superficies, podía tener efecto. Bueno, a los dueños del laboratorio les pareció interesante y eso es lo que probamos. Y en principio sí tendría efecto. En principio tendría efecto, porque otro tipo de desinfectante, estamos hablando de la bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico, con todo lo que implica eso y con todos los riesgos y casos que lamentablemente hemos tenido. Estamos hablando de desinfectar qué? Superficies. Mesadas. Mesadas, tanto en los... Sí, también industriales, tal, exacto. Y otro desinfectante, ¿no sirve la lavandina? Sí, sí, sí. Es lo único. No, no, no es que no sirve, sino son otras formas de usar. La lavandina tiene sus riesgos, tiene el olor, tiene un... Sí. Se derrama, es muy líquido, son otras formas, hay un montón de desinfectantes en el comercio que se usan. Pero que realmente sean efectivos. Porque, a ver, ese que mata el 99,9%, a mí me dijeron de las bacterias. La lavandina, por ejemplo, es la que se usa de rutina en las plantas industriales, de alimentos. Tienen la contra de la lavandina, que por ahí es corrosiva, bueno, que hay que usarla en una determinada concentración, un determinado tiempo. Esto era otra alternativa a la lavandina o a los otros desinfectantes, si se podría utilizar. Por supuesto que hay muchos ensayos más por hacer, pero en principio... Sí, estamos, es preliminar. Sí, sí. Bien. ¿Qué más pudieron recoger o entregar ustedes en el Congreso allí en Italia? No, llevamos otros trabajos también, lo referido a lo que es el control de esta bacteria, con otras bacterias, con bacterias probióticas. También a futuro, como para poder ser aplicadas durante la elaboración de los alimentos, durante el almacenamiento de los alimentos. Y bueno, son resultados que a priori en el laboratorio han dado muy buenos resultados. Ahora es un ensayo, de nuevo hay que seguir trabajando sobre eso, pero digamos, son distintos aspectos que vamos cubriendo de... ¿Cuántos argentinos fueron además de ustedes? Y éramos... Hay muchos grupos en Argentina trabajando en distintos aspectos, a nivel humano, en animales, en alimentos y seguramente... Entre 15 y 20 serían. Sí, entre 15 y 20 argentinos fuimos. ¿Y cómo estamos nosotros en Argentina respecto a otros lugares del mundo? Muy bien. ¿Estamos en la investigación? ¿En la investigación? ¿En este tema? ¿En casos? En todos estamos. En casos también estamos mejor. Pero a ver, ¿estamos bienes? No, bien, hay muchos casos. Que hay muchos casos. Sí, Argentina sigue siendo el país con mayor incidencia de síndrome de neumicomolítico. Las bacterias que afectan a los chicos últimamente son muy patógenas. Estas bacterias siempre evolucionan. Entonces, lamentablemente, el poder patógeno es un poco mayor. Pero en investigación, en lo que presentaron los grupos de investigación, en lo que fue el Congreso en sí, estamos muy bien con todo el sacrificio que implica y la situación económica que nos tuvo tan pendiente cuando estábamos afuera. En la Argentina, ¿hay más casos que en otros países o son casos más graves? No, hay más casos. Hay más casos. Sí, hay casos, hay 400, 500 casos por año. En otros países se produce un brote, ¿está? Ajá. Afecta a un montón de gente, pero después no es continuado, no es permanente. En la Argentina son 400, 500 casos todos los años. Y estos últimos años, por lo que ha pasado en Tandil y por lo que ha pasado en otras ciudades, los casos son fatales. Hoy tuvimos la noticia que se produjo el noveno caso en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. ¿A qué se le atribuye, hay dos chiquitos, recordemos, internados en Mar del Plata, en un estado delicado, no sé si hay respuesta para esto, pero ¿a qué se le atribuye que haya más casos en la Argentina que esté por arriba de la media? Bueno, es una pregunta que siempre nos hacemos. Es difícil de explicar. Uno puede atribuirle a que comemos más carne. Uruguay también come mucha carne y no tiene los casos que tenemos nosotros. Puede tener que ver con el control que se lleva a cabo en Argentina a nivel frigorífico. Puede tener que ver con la manipulación de los alimentos que se hace. Con una característica de las cepas, de las bacterias estas en nuestro país, que es diferente a la de otros países. Incluso dentro de la Argentina hay regiones que es peor, son más los casos que en otras regiones. Es una bacteria que se va adaptando mucho a distintas condiciones, va adquiriendo, como explicaba ahora recién, distintos atributos de virulencia. O sea, se va haciendo más peligrosa, más grave. Y bueno, entonces puede ser eso. La forma de carnear a los animales y de manipular la carne en los frigoríficos, ¿es igual en todos los países? Porque, digo yo, si se logra que la materia fecal no tenga contacto con la carne, te digo que sería la solución al problema ni la panacea, pero me parece que estaríamos, digamos, en un punto importante. Hoy por hoy en los frigoríficos de la Argentina no se da esto. ¿Qué pasa en otros países? ¿Estoy metiendo el dedo en la llaga? A ver, quizás en otros... Bueno, hay que ver de qué países estamos hablando. En los países limítrofes, en algunos frigoríficos y en lo que es el comercio minorista, no hay control, o no hay control exhaustivo. En otros países sí, quizás los hay y las medidas son muy exhaustivas, principalmente porque son aquellos países que son los que nos exigen a nosotros exportar carne sin esta bacteria. Entonces ellos es como que ponen las reglas de qué es lo que tenemos que tener y qué no. En Argentina lo que se está y lo que han hecho un esfuerzo enorme son los frigoríficos exportadores, que son los que han incluido, inclusive, perdón, han montado laboratorios para hacer el diagnóstico, pero tenemos una deuda pendiente muy grande con los frigoríficos de consumo interno. O sea, los que exportan sí tienen medidas que los de consumo interno no. Sí, digámoslo abiertamente. Hay una cuestión económica en el medio también. Sí, 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 por supuesto. Y de control, digamos, de lo que controla el cenazo, de lo que no controla, de las injerencias que tiene, sí, por supuesto. Correcto. Y, digamos, de los frigoríficos que exportan, ¿se autocontrolan por el control que hay en el exterior o hay organismos estatales que los controlan también? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, hay organismos, pero ellos tienen sus propios laboratorios que son los que les permiten monitorear la carne porque el mercado te lo exige, si no, te devuelve la carne. Esto pasó en el 2013, que se devolvieron 47... Containers. Containers de carne. 47 containers. ¿Y ahí cómo analizan la bacteria, digamos? ¿Se corta un pedacito de carne en la superficie a ver si hay o no hay? Esto pasó en Europa, sí. Sí. Y devolvieron la carne. No la decomisaron, la devolvieron. A lo mejor la comimos nosotros después. ¿Y es muy caro para un frigorífico, digamos, tomar las precauciones, las medidas que toma un frigorífico exportador? Y, sí, sí, para los frigoríficos, como están montados los frigoríficos que no son exportadores, sí. Y, digamos, una vez que está en marcha, no es tan costoso, pero hasta lograr organizarlas, instalaciones y todo como para poder hacerlo, lleva una inversión que no sé si todos están en condiciones por hoy de poder lograr. Yo lo preguntaba esto porque, a ver, no es una bacteria que cause una descompostura, una diarrea, no, 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 nos está matando chicos, literalmente, nos está matando a nuestros hijos y a otros los deja con incapacidades para toda la vida. Entonces, no es broma. Evidentemente habrá, y acá no las quiero involucrar a ustedes, pero, digamos, habrá medidas que el gobierno estará faltando que tome, precisamente, si ya hay frigoríficos con estas medidas, que es la carne que va afuera, bueno, evidentemente, algo tendrá que pasar para que los frigoríficos que trabajan con la carne, que consumimos todos los días, bueno, puedan hacerlo. No estamos hablando de una cosa que no existe. Existe y hay protocolos ya que se siguen. Sí, sí, es el diagnóstico. También tiene que ver con las buenas prácticas, con cómo están las instalaciones, como, digamos, es lo que decían ahí un poco, es una inversión inicial, porque uno a veces se entra, a mí me ha tocado, bueno, a las dos, cuando hemos ido a muestrear, nos ha tocado entrar a frigoríficos, que uno entra y dice, bueno. Bueno, convengamos que la mayoría de los frigoríficos de consumo interno no trabajan de esa manera, y trabajan de la manera, bueno, que abarata lo más posible el costo. Sí, pero no estamos hablando del diagnóstico, Claudio, estamos hablando de las instalaciones, y de las buenas prácticas, y de cómo se lleva a cabo la faena. Pero que la realidad es que hoy, que los frigoríficos de consumo interno no tienen en cuenta esas cosas. Digo, lo han visto ustedes que fueron a tomar muestras. Sí, sí, y hay otra cosa que queremos remarcar, porque queremos que le quede claro a la gente. La bacteria está en el intestino de los animales, principalmente del bovino. Entonces... Las vacas, vacas, terneros, raza de vaca. El bovino la elimina, la bacteria, con la materia fecal. Por lo tanto, contamina todo lo que esté en contacto con esa materia fecal. El cuero del animal, el medio ambiente. Cuando el animal llega al frigorífico, llega contaminado, porque el cuero va a estar contaminado. Cuando uno, digamos, saca las vísceras, las pinchas sin querer, y el contenido intestinal va a tener bacterias. Es decir que es complicado que un bovino llegue sin bacterias al frigorífico. Como nos preocupaba esa parte, bueno, Analia, dentro de su grupo, está trabajando en el control, en bovinos principalmente, y bueno, y es difícil llegar a implementarlo, porque al bovino no le pasa nada, no le afecta, no se enferma. Por lo tanto, al productor no le va a entrar. Y no es solo, el frigorífico tiene responsabilidad que, insisto, yo creo que muchas veces se hace lo que se puede con las instalaciones que tienen. Eso es así. Pero también es cierto, todos los otros lugares donde puede estar, la carne sí, pero el ambiente, el suelo, las verduras, todo. Entonces, digamos, por eso es tan difícil el control. Implica un trabajo entre todos, como para, bueno, a ver, como decías. Más allá de que al productor le interese o no, pero digamos, ¿estamos lejos de poder hacer que la bacteria, digamos, no la tenga más el bovino? Sí, sí. Estamos intentando, estamos estudiando, pero es difícil. Es difícil por el ciclo de vida que tiene la bacteria en el bovino, en el ambiente, sobrevive mucho tiempo en el ambiente. En el bovino se esconde, se aloja en lugares que todavía no lo tenemos del todo aclarado. Una vacuna, o sea, como al bovino no le hace nada, es muy difícil. Y es muy difícil, es decir, la forma que vos podés hacer el diagnóstico en un bovino, por ejemplo, es viendo, sí, en la materia fecal la elimina la bacteria. Eso es lo que hace. Pero la eliminación en la materia fecal es intermitente. Un bovino hoy elimina, por dos días no, después sí, cuatro días no, entonces vos. No hay un momento que vos digas, bueno, utópicamente, hoy hago muestro de todos los animales del partido de Tandil. Todos hoy. No significa que los que hoy vayan a dar negativos, mañana no te puedan dar positivos. O sea, sería muy difícil, aunque sea una locura, pensar, bueno, erradicamos, todos los que den positivos se van. Porque son positivos en un momento, después negativos, después vuelven. Y eso es lo que es más difícil de controlar. ¿Cómo viene el tema de la investigación en otros animales? Habíamos hablado que se estaba investigando en equinos, en aves. ¿Han podido avanzar algo en esto o no? Nosotros en aves, sí. El ave, si bien los pollos principalmente no son un reservorio natural de esta bacteria, sí hemos encontrado en productos derivados del pollo, hamburguesas de pollo, en menudo, en las carcasas. Pero por contaminación cruzada. Y seguramente por contaminación cruzada, sí. ¿Pero no han encontrado otro animal que sea reservorio como el vacuno? Bueno, nosotros no encontramos en perros de Tandil, pero sí tenemos un grupo de investigación con el que trabajamos en Buenos Aires, que sí encontró en mascotas. En mascotas. En mascotas. Uy, caramba. Pero también la forma de vida es diferente y... ¿Bajotas de campo o de ciudad? No, no, de ciudad. De ciudad. De ciudad. Bueno, pero puede ser el consumo, el hábito de consumo de... También. Si come carne cruda contaminada, lo más probable es que ese perro o ese gato estén eliminando la bacteria en la materia fecal. Y en cerdos. En cerdos, sí. El cerdo es reservorio y aparte nosotros lo que estudiamos fue desde el criadero del cerdo hasta la boca de expendio para ver qué era lo que pasaba. ¿Y ahí? Y ahí aumenta un poquito porque cuando uno manipula los alimentos, uno está ayudando a la contaminación. Sí, cruzándole. Uno toma las medidas necesarias. A mí me sigue dando bronca cuando voy por la calle y veo cómo bajan las medias reses y tocan las medias reses con las manos. Y bueno, son medidas que vos preguntabas hoy, Claudio, qué se puede hacer. Y uno siempre aspira a una vacuna, a esto y al otro. Y a veces es tan fácil. Una media res, me imagino, una media res contaminada. Viste que los muchachos que tienen mucha fuerza y que bajan la media res al hombro con un plástico en el hombro. Me imagino, una media res contaminada al hombro, al plástico, y otra media res no contaminada hasta ese momento, cuando se apoya acá, ya está. Contaminó, sí. Tan simple como eso. Sí, tan simple como eso. Tan simple como eso. Da cosita, insisto, por esto de que estamos hablando de una bacteria que lamentablemente mata a nuestros hijos, ni más ni menos. Así que, chicas, tenemos que terminar como lo hacemos siempre. Hay mucho para hablar. Consejos. Ustedes que están estudiando, y yo las escuchaba, y digo, estamos hablando con dos científicas que son de lo más grande que hay en el país en este tema y de las personas que más conocen. Y tenemos el lujo acá en ECO TV de bajarlo, porque les preguntamos, viste, desde lo básico, para tratar de entender y que ellas nos lo expliquen. Realmente es un lujo para nosotros hacerlo. Y ahora, dada que la situación es complicada, como prevenimos, ya lo hemos hablado, pero lo tenemos que seguir hablando. ¿Cómo prevenimos? Bueno, eso es... En casa, hablemos de casa, porque con el carnicero va a ser difícil que le vayamos a decir al carnicero, mirá, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Nada es difícil. Nosotros hicimos carnicería saludable, no te olvides. Nada es difícil y creo que es tomar conciencia del riesgo que uno tiene, porque no solamente es la persona que consume la carne. En casa y en el campo o en donde estemos, recordemos que el bovino va a tener su cuero contaminado, la materia fecal va a estar en el piso y podemos tener las medias reses o la carne contaminada. Entonces, cuando un nene juega con los terneritos y toca a los animales, lavarse las manos. Cuando uno manipula los alimentos, lavarse las manos. Durante y después de manipular los alimentos. Durante y después. Es fundamental. Si una ama de casa está preparando la carne, la comida, y agarra la comida, vamos a suponer que está haciendo albóndigas en la casa. Entonces, y el nene le pidió algo y con las manos así va a agarrar el chupete o va a agarrar un plato o un tenedor o después de manipular los alimentos. Es absolutamente riesgoso porque esa carne va a estar contaminada. La mamá en un plato con la mano sucia, la bacteria, ¿cuánto vive en ese plato? La bacteria vive, la bacteria es tan elástica, digamos, que vive un montón de tiempo. En el agua, por ejemplo, sin nutrientes, vive cerca de dos meses. Increíble. En el suelo, en la tierra. Perdón, en el suelo, en el... vive, ¿entendés? Y el tema del síndrome melómicomodológico es que se necesitan poquitas bacterias. Diez a cien bacterias te producen una enfermedad fatal en un chico. Entonces, uno tiene que tener el saber que esa carne puede estar contaminada porque no le va a cambiar ni el olor, ni el color, ni el sabor. Y que nos ha pasado a todos, todos hemos tenido nenes chiquitos, uno está cocinando y el nene está... y le querés dar el chupete o le das un juguete o le das un tenedor con las manos suces. Entonces, lavarse las manos durante y después de manipular los alimentos. Lo mismo cuando están en el campo, cuando juegan con terneros o con animales que pueden estar contaminados, cuando van a las granjas. Sí, y el riesgo por ahí cuando, como decían ahora, uno cocina. Yo creo que hoy por hoy nadie, con todo lo que hemos hablado en fin de veces, va a comerse una hamburguesa que no está cocida. Nadie. Pero, lo que muchas veces la gente desconoce es todos los lugares que esa hamburguesa tocó hasta que fue cocida, tienen que ser perfectamente lavados antes de apoyar otra cosa. Dejaste la hamburguesa en la mesada hasta que la pusiste en la plancha, por ejemplo. Y cocinaste genial, pero si la volviste a apoyar ahí, se volvió, o si ahí apoyaste el pan sobre el cual después vas a armar el sanguchito. O si agarraste, no sé, una pinza para ponerla en la plancha, esa pinza ya está contaminada. Sí, puede estar, claro. Entonces, son hábitos que siempre siempre son lo mismo, que van a prevenir esta y muchas de las, y todas las otras enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Esta es la más grave. Yo les agradezco mucho, siempre es un gusto escucharlas. Me hago a ustedes, gracias. Yo creo que hemos tenido el lujo nosotros desde que empezaron a investigar sobre el síndrome urémico hemolítico. ¿Cuántos años hace ya de eso? Uy, como veinticinco. Casi las fuimos acompañando aquí y fueron contándonos momento a momento lo nuevo que iba apareciendo. Lamentablemente, la bacteria está cada vez más diseminada y hay más casos. Necesitamos chicas que sigan trabajando y que pronto encuentren una resolución a esto, que por cierto, vemos que no es para nada fácil. No, no. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias por darnos la posibilidad de llegar a la gente. Para nosotros es importante, porque lo único que hay para esta enfermedad es la prevención y sabemos que el mensaje a la gente tiene que ser claro y directo. Noralia Padola, Analia Echeverría, dos doctoras, dos profesionales, dos científicas que están trabajando desde Tandil para tratar de combatir el tema del...